Y esa raza piteadora, compadre Mi costo es, ¿y quién me lo quita? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi costo es, en amarte chiquitita Yo perezo, yo perezo que al cabo hoy mi gusto es Pero mamacita, yo te de, seguir los pasos a donde estés Pero mamacita, yo te de, seguir amando mi gusto es Aunque me de este balazo Yo perezo, yo perezo y que al cabo mi gusto es Esa raza piteadora, compadre Pero mamacita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te de, seguir amando mi gusto es Yo perezo, yo perezo y que al cabo hoy mi gusto es Yo te de, seguir amando mi gusto es Yo te de, seguir amando mi gusto es